hola chicos qué tal están estamos aquí un nuevo videíto episodio directo y de magic pero estamos en un videíto nuevo de esta serie tan bonita en el cual nos quedamos en esta especie de isla flotante con slime azul y líquido de slime que he hecho ni para que sirva no me dan nada no no capto muy bien la idea de esto pero supongo que es decorativo por el momento y tenemos aquí semeja salir un portal a un mundo muy en mis tiempos era pacífico pero ahora diosito mejor volvemos a la casa un rato también tenemos mucho como un volador mira qué hermoso esta cosa y en el episodio anterior también perdimos un chocobo de una forma muy extraña de hecho un día estuve y el otro no mira esta velocidad nada más y estuve y viendo mucho y recuerda la mesa imposible yo sé que recuerda la mesa imposible porque la mesa imposible es el modo más difícil de lograr no importa con que modeste es el más difícil en todos los universos de lograr y es con el que yo quería empezar pero para empezar estoy viendo que el modo de tom craft o town craft por qué llamar es el mejor modo para empezar a a construir tu mundo perfecto es este libro a este libro es de la otra dimensión uno este libro es de la otra dimensión que simplemente hace que cuando pongo un objeto dentro me diga para qué sirve y qué hace sin más es como una enciclopedia y este ítem es un este es un parachute que es cuando caigo desde una altura demasiado alto para que baje más lento pero solamente tiene 20 gustos de este son mi camión muy rápido no puede medio algo a polvito esto si miren si cerró el libro y pongo este objeto que es de la otra dimensión en este granura me dice para chute de oro o para chute dorado la el mejor para chute en el aeter esto tiene 20 usos y está hecho de a ayer cloud como se muestran nubes de la ether de oro algo así hoy así me dejo esto bonito jacobo es mío ahora para comenzar con el town craft recuerda que habían cristales debajo de la tierra ya me estoy mareando y no hay ninguna planta estoy segurísimo que no es una planta para que me dijo que era una planta no es una planta no este no es los que están citos estos no sé dónde están estos cristales hay diferentes tipos de cristales creo que hay hasta seis o siete tipos de cristales de estos y lo único que hacen es que a ver les voy a contar esta completa primero en las cuevas cuando agarré el primer cristal apareció un texto debajo del chat que decía que mis dedos tendrán extraño cuando tenía esto en la mano ok y luego dijo mejor será que me vaya a dormir yo no entendí muy bien ese texto en ese momento pero luego me di cuenta que un día cuando dormí bueno el mismo día cuando dormí tenía uno de estos en mí aquí en mi inventario y me fui a dormir y cuando desperté decía algo sobre un extraño sueño y de hecho he escrito el sueño en un libro que debe ser uno de estos hay tantos libros que ya no sé cuál es creo que era un libro encantado algo así acá está sueño extraño de maric maric a dios mío no me cambié el nombre en el juego ok este libro en sí lo que dice es que en un sueño yo estuve pensando en un árbol que contenía dentro un montón de cristales y todo lo demás pero en sí ya me he visto el casteo y no lo voy a hacer o sea no voy a liarme todo esto pero si lo voy a hacer es esta cosa vaya lo voy a hacer lo único que dice es que el primero que se me va a hacer esta cosa no quiero esto no creo esto no creo esto tampoco este par ni esto déjame guardar un par de cositas no hay nada y espérame un segundo el visero se deja esto también un poquito de slime líquido porque también tengo una varita que me olvidé comentarlo y ya luego que decía era agarras tres de estos cristales diferentes tres diferentes cristales a ver si hay otro que hay un montón esto aunque el de fuego hay menos mejor me llevo uno que haya más luego agarró un restón un fragmento de resto de hecho aquí recién me acabo de dar cuenta que se ponen es arroba y el mod que no sé qué mod sea atún o town no a adaptar un craft me salen todos los ítems de este modo aunque no son muchos parece aunque este modo es enorme el punto es que pero aquí debe estar el castillo es un polvito mágico este este polvito de haga como se veía con la herra quizás haciendo el polvo si este es el polvo pero como lo veía me olvidó salta un dios me olvidé de usar el jay cómo se usa esta cosa es que tenía que estar fuera del cofre no lo puedo ver bueno supongo que el claseo solamente está en este libro por eso es que faltan un montón de carteos pero si no me acuerdo mal era hacer un recipiente de esto para comer lo que sería con madera extraño que no tenga madera si vivo en un bosque pongo esto por aquí estas cositas un pedernal de esas con las que se hace un mechero no es pólvora no quiero quiero un pedernal que creo que no tengo no lo tengo yo mío no tengo pero si tengo uno de estos y el pedernal me lo puedo ir a buscar con mis propias manos a no ser que por acá tengo un poco de esa tierra que me el pernal la necesidad no es una vez y todo esto no hay al parecer así que tengo que buscar pero por suerte tengo que comer por suerte tenemos a un chocobo que vuela como flash hay un poco de comida ok y ese chocobo que es muy muy juguetón viene para acá y ahora por donde puede haber un poco de esta tierra por acá siempre por el agua estos chocobos con rapidísimo acá hay ok creo acá está solamente necesito uno y lo rompo hasta que me salga el objeto nada 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 ya está yendo mucho poco creo que hay que amarrarlo y nos vamos a la casita de nuevo eso es creo que está acá ya aquí había creo no no había de hecho como se está yendo mucho no sentado no puedo hacer que te sientes perfecto ahora sí supuestamente pones tres de estos diferentes lo que creo que es mejor poner dos pero se lo tengo para uno eran tres diferentes uno de estos una de estas y uno de estos o hermoso pero porque aquí no me sale el casteo ok con esto y hola hola esto porque tan agresivo porque los mobs están tan agresivos tengo algún encantamiento son muy rápidos y yo me ya me ove ahora porque están agresivos los mobs ustedes deben ser no ok en sí no nos tenía que matar porque pronto vamos a tener un objeto con lo que tenemos que extrañar cada cosa que hay en el mundo como era esto ya no me salió nada tengo que tener esto el libro decía algo sobre tenías que ponerlo en un objeto el cristal tiene que ser diferentes tipos pero eso no es la propiedad que el resultado da de un extraño brillo algo así el sueño hable de un brillo que se aplicaba en un en una librería hola una librería de obtener no en un libro book en una librería una librería necesito el libro para una librería pero creo que no si tengo o sea por algún lado deben estar los libros son tres de estos y la manera ya la tengo ya tres de estas una librería una librería y justamente lo pongo aquí y con esto se lo recibo así como fin no seas mano está un momento está un monómic con dios mío y con esto podemos empezar con el mod de towncraft porque simplemente esta es una guía que nos va a decir exactamente todo lo que tenemos que hacer un dios mío para no complicarles este es el primer capítulo el que brilla de aquí se van a desplegar un montón de cosas mientras vaya avanzando y aquí se van a guardar estas cositas de aquí mientras la vaya desbloqueando sin más aquí puedo ir profundizando en cada uno de los temas así que este mod es tan extenso que tenemos hasta hasta minecraft número 28 para poder completarlo mínimo le damos doble clic y dice quien podría haber pensado que un poco de chispitas de luz podría tener podría haber creado un maravilloso libro eso es lo más blanco pero sea está casi completamente blanco pero tiene un poderoso nueva forma de magia el town 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 no sé qué primeramente va a necesitar un estudio de mágica del mundo mágico que ha sido hemos que me ha sido mostrado por esto voy a necesitar una herramienta un tomómetro el libro o al menos se lo llama el libro un castillo normal de una mesa no podría hacer sin embargo el la energía mágica eso necesita un canal mientras el castillo está un poquito delicado un no sé qué de allá en sí dice que haga un una mesa dice que haga lo mismo así que necesito otro pernal para poder rociárselo en una mesa de castillo simple vamos por nuestro chocobo que ya se está yendo de nuevo que jugué con este chocobo y vamos a la misma zona que nos dio el pedernal estaba por este coche como me bajaba ahí está agarramos uno y subimos para que chocobo no se escape nada 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 ahí está y regresamos a la casa y me hubiese chocobo no estará muy roto tendría tanta velocidad la verdad está el acá está un poco de resto hacemos otra vez de esta esto así un poco de esto así poco de todo nos llevamos otro de estos y esto en una mesa de crasteo necesito un poco de madera que creo que ya no tengo si tengo uno de madera justo ok para supuestamente donde está mi chocobo que ya lo escucho lejos esto y esto se lo es paso fin un y ok 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 me seguimos leyendo el libro ok ya hemos completado aquí decía lo que teníamos que hacer construir mesa bueno lo demás ya era puro que estoy riendo completar acá está el casteo al fin me deja el casteo aquí está este objeto nos va a permitir encontrar un montón de cosas observación de fundamentos ya que tengo que hacer con eso no de hecho como regreso a la parte anterior aquí está ok esta observación de fundamentos aquí tengo que ver algo no sé voy a hacer esta cosa primero que es con oro y un cristal que creo que no es una mesa de castillo porque si lo hago aquí no sale nada no tengo oro pero si me di cuenta que en este mundo no llueve no hay lluvia en este mundo es raro 4 1 3 4 y un cristal que tengo un montón de cristal quería hacer mi casa de cristal así que tengo lo pongo así o así está o esto y en una mesa de casteo que creo que no es una mesa de castillo porque si lo hago aquí no sale nada qué es esto exacto no sale nada porque lo tengo que hacer en la nueva mesa que acabé de crear eso es y ponemos esto hay los objetos se quedan ahí perfecto y ahora porque no se crea mi creo que tengo que poner estos cristales no sé si tenga todos hasta el de rojo y creo que eso es todo a ver vamos a ver que nos falta tenemos verde amarillo azul este no es necesario es así este tampoco es necesario tenemos rojo y nos faltaría blanco no tenemos blanco yo juraría que tenía blanco yo juraría de verdad si lo que teníamos blanco al parecer no tenemos pero creo no me lo crea de verdad si todo lo tenemos y de hecho creo que no están escuchando el sonido de los juegos porque está mal configurado ahora sí deberían escuchar bien el sonido de los juegos disculpen por esto listo a ver necesitamos cristal blanco en donde podemos obtener cristal blanco o sea no hay forma de buscarlo no puedo escribir ni nada hay que buscarlo manualmente no hay que estar blanco dios tenemos que buscarlo a mano por un cristalcito no más aunque nos pide cristal blanco y ahora tenemos el diodo no tenemos hogar tenemos que buscarlo pero está bien chocobo por si esta vamos a buscar cristal blanco mío dios mío de hecho como encerrado vamos a buscar cristalcito blanco para comenzar con ese modo hoy debe subir ok una ratota todavía tiene esa rata también quiero no no sé si pueda o sea dónde está mi mina hasta por otro lado me desvíe creo que es más rápido caminando que volando aquí está aquí no creo que haya cristal blanco pero por las dudas bajo un rato y reviso blanco y azul amarillo los amarillos creo que esas no hay ya la he revisado pero más arriba no lo he revisado y que voy a subir un rato subir un poquito por aquí y eso es también quiero un enderman no sé para qué quería un enderman pero lo quiero poco un enderpearl no sé para qué no estaba acá está bueno eso es vamos a ver uy estamos acá arriba uuuh casi me caigo y ahora ahí hay un zombie un montón de cristal amarillo no podemos perder la oportunidad y hubo cuanto cristal casi un stack pero el blanco casi nos parece el blanco verdad es extraño encontrarlo son muy molesto pero que me estás contando como que son muy molesto yo soy pura bondad que este molesto es el zombie hay un spawner no lo sé vamos a investigar ok, no me hice daño una ratita no es un spawner es simplemente un poco de moho pero esta zona no la he visto aún quizás tenga algo interesante como este pedazo de agua eso es el resto listo a ver, a ver debe haber un poco de cristal por algún lado debe, mínimo perfecto uh, diamante diamantito manos oro que nos hacía falta de hecho 4 que era lo que gastamos más 1, 2, 3 adicionales y este cristalcito blanco para el bolsillo de hecho ya lo tenemos todo nos quedamos voy a quedarme aquí un rato más para ver si queda algo que me pare un poco de diamante quizás o más blanco perfecto y creo que con esto ya estamos listos para regresar de hecho fue un poco innecesario tener al Chocobo porque ahora lo tengo que regresar ok, no parece haber nada más justo la única esquinita que me dejé sin revisar era la que tenía lo que necesitaba ahora sí, salimos que de hecho debería estar por aquí en esto que era la cueva perfecto salimos de aquí ponemos la tierra que es mucho más fácil de quitar esta zona aún no sé para qué sirve de verdad no sé cuál es la real utilidad de este objeto ya salió ese espíritu vengativo mejor yo me voy Bichocobo como que no tiene energía ¿no descansa Bichocobo? o gasta demasiada energía ahora sí acabamos de llegar hoy que boca no estábamos adelante listo y dormimos un rato para que no vengan los zombies a molestar me quedé con buenas de matar ese enderman mutante no sé qué me daba parecía muy interesante ok para que tenemos todo lo ponemos aquí en la mesa de castillo no dio mucho al lado he sacado muchos de los cristales y no me dio realmente mucho me dio poco deben ser súper costosos de encontrar pero ya tenemos este objetivo aquí este objeto ya es la clave para empezar a avanzar ¿qué son estas cosas? fundamentos es un zombie los míos pesados así tampoco me quedo en ganas me agarro bien me metió dos golpes ¿dónde está mi carne? ahí está eso es ahora sí con esta cosita arriba a la izquierda pueden ver un par de cositas que de hecho me tomé la molestia de investigarlo y lo que dice es que la línea más clara del rosado es la magia que hay en este chung en este chung en específico hay un montón de magia porque si llega a la mitad o más que significa que hay magia de sobra y la parte más oscura es magia mala magia que no no debería existir porque si existen pueden pasar cosas muy adversas en este lugar y con este objeto ven que algunas cositas brillan simplemente le doy clic derecho y ya lo he investigado lo que no brilla como estas cosas así brilla puedo investigar hasta las cosas de otros modos y lo que me encanta es que todos los objetos que están dentro del cofre se van a escanear si le doy clic derecho miren que eso lo es ok también puedo investigar objetos individualmente lo que no se puede la tierra también manera también yo como creo que chocó esto esto es así eso también eso también eso también eso también eso también este hongo este también este objeto este no este sí este también a ver la carne también ahí no se puede ok perfecto voy a investigar objeto por objeto pero bien perfecto, lo dejo todo aquí y que se investigue solito ah no se puede tengo que investigar mira pero con un cofre normal se puede no, esto no se acabo con todos mis objetos a ver si ahora saco un poco de roca un poco de esto que no lo he investigado si se investigan pero al parecer no se investigan dentro de un cofre gigante entonces déjame sacar todo esto y listo chicos ya hemos puesto todito hemos engañado todito este cofre en varios cofres y ya hemos tenido toda la información de ellos así que supongo que ahora podemos avanzar en el libro que acabé de guardar el libro que no me acuerdo el nombre taumonomicon a ver oh me aparecieron un par de cosas más no sé para qué sirvan completamos esto y ahora estamos en la siguiente cosa que es en este año maravilloso está haciendo esto para mí ok, creo que eso no me interesa si no me equivoco estos son objetos simplemente decorativos si no me equivoco y en sí los fundamentos ya los hemos pasado al menos este capítulo sí y si entramos a este cofre de acá pues no pasa nada ah, porque aún no está completo tenemos que completar estos dos y esto lo que dice es que ¿qué es esto? ok, parece que tenemos muchas recetas esto de aspecto primario creo que es lo lo primordial los cristales que tenemos este que brilla aún ok dice para mí tomar cualquier progreso es como como un taumaturgo yo no puedo realmente simplemente estudiar el mundo alrededor de mí o ok ah dice que no puede descubrir por él mismo el mundo porque es demasiado extenso así que él mismo tiene que descubrirlo con sus propias ideas y expandir su conocimiento a través de la experimentación creación o mis propias teorías y solamente y es la única forma voy a necesitar crear un un espacio de trabajo cómodo para cualquier investigación con no sé qué sample como un escritor material y papel dice debería gastar algo de escribir una mesa de escribir y ponerlo sobre una mesa ok ok supuestamente este castillo es simple pero creo que ya me quedé sin madera exacto ya me quedé sin madera así que vamos a la mina que de hecho creo que ya se me perdió mi chocobo ahí está me chocobo pero voy a ir a pie de hecho aparecer dentro de la mina me parece un poco extraño me da miedo me da un poco de miedo y no traje mi hacha perfecto venimos por aquí no por aquí digamos un poco de hierro y un par de palos que no tengo a ver hierro tengo montones no hay una forma de buscar hierro más rápido o sea buscar los objetos que necesito siempre de esta forma puede ser un poco tedioso de hecho esto si lo rompo de hecho no creo que sea para nada un par de palos y hago mi hacha y regresamos a la mina de hecho y ya bueno tengo también que escanear cualquier cosa que vea ok escaneado me llevo todo esto o podría escanear estos tipos probablemente me muera pero que valga la pena por ejemplo acá tengo un poquito de esta hiedra nada de eso se puede escanear y de hecho antes de que siga bloqueándome con esto uy no me lo creo creo que no era para quitar creo que se molestaron puedo hacerme TP directo ya no yo he visto que en otros videos las personas podían hacerse TP a su zona de muerte por ejemplo en esta misma zona de muerte lo hago clic derecho y debería ser TP a ver si regreso por aquí y apunto que estoy más cerca no funciona pero por qué no conmigo dice uno de tus acciones canceladas de costo y sin efecto no sé qué es efecto o sea pues cuando muero nadie me hace daño porque estoy recién revivido pero por qué no puedo ser TP de aquí mano debería ser TP no me lo creo tengo que llegar hasta aquí aunque ver no me sé TP lo van a reconstruir porque de verdad creo que acabé de hacer un terrible error de verdad creo que esto no tenía que romperlo espero que no aparezcan acá de nuevo lo van a reconstruir bueno a ver quitamos este punto de aquí lo eliminamos sin más y listo al menos ya tenemos más espacio perfecto seguimos talando todos estos árboles lo habíamos talado hace un rato pero ya ha crecido bueno lo habíamos talado hace un par de episodios pero como vieron todo volvió a crecer ahí hay un montón de digo aquí hay un par de esas cositas que no crecen los del agua no los plantamos porque obviamente no se van a poder plantar y una manzana que no necesitamos mucha manera la verdad o sea cosita se puede escanear no se puede o sea que es esta cosa a ver si no se puede cortar no se puede usar no queda nada para qué da ¿por qué? ¿por qué? eso es ya estoy escuchando cosas raras así que regreso a la casa mimimos ok hay da Micho Cobo educado es ya no se va bueno conseguimos un par de manzanas para comerlas no creo que sirven para nada más perfecto ya comenzamos bueno seguimos avanzando con el tomo que no sé qué quería ah si ya me acuerdo ya me acordé me agarró solo la mitad a veces los troncos sirven para algo hago un par de losas de estas pongo esto así y esto algo así perfecto me das gracias ok tengo esto y esto como se castea con una botella un saco de tinta y una pluma a ver botella se hace con cristal botellita botellita acá tenía pernal la botellita con cristal que no sé dónde está acá un, dos, tres una pluma un poco de tinta ¿tendré tinta? creo que no tengo tinta al parecer no tenemos tinta y tiene que ser tinta negra así que nos haremos un par de botellas ah, me da tres perfecto y voy a buscar un poco de tinta supongo que los calamarios aparecen por acá o por algún lado deben aparecer no conozco otra forma de conseguir tinta y supongo que esto también lo voy a necesitar papel si hay tinta y papel ok un par de calamares ¿por dónde estarán? en mar abierto siempre hay esto parece un mar abierto un lago un río quizás acá deben haber sería extraño que no aparezcan ok ya está apareciéndome un poco extraña la cosa algún calamar por favor no hay vida en este mar ¿de verdad me están diciendo que no hay vida en este mar? ¿hay algo? ah, cierto acá estaba la cosa que no sé qué era me da curiosidad ver qué es parece enorme quizás sea un templo marino o quizás no sea nada no veo ningún animal en el mar lo cual sí es raro ¿qué es eso? ah, el avizal un instantáneo si ahí está el avizal otra de estas cosas en el cielo deben tener algo 100% tienen algo ahí no veo nada ok de verdad es rarísimo que no haya ningún animal en el mar no hay vida ¿qué es esto? ¿dónde estaban? pero esto lo tenía en frente mío ¿dónde está? ¿esto qué es? ¿qué? ¿qué? ¿tienen vida? pues sí, tenían vida ¿qué? no entiendo pero entiendo que estoy viviendo manos ¿de verdad no hay? ya me parece súper extraño que no haya ningún calamar pues ni un calamar ni uno más abajo supongo pues no hay nada estoy investigando pero no hay nada absolutamente nada en el agua quizás se ve que había puesto un mod para que haya más vida porque literalmente parece un desierto pero con agua a ver vamos a la casa de nuevo ya no sé de dónde sacó tinta negra era una forma tinta tinta negra no, o sea ¿de dónde me metí? me costa pero ¿cómo se obtiene? creo que esta es la Ether ok, supongo que tenemos que ir a la Ether literalmente acabé de votar mi mi arco tenía flechas pero mi arco lo había votado ok, vamos a la Ether dejamos todo lo que no necesitamos y damos un pequeño paseo por la Ether para terminar el videíto del día ah, tengo una varita usa la varita en lugar de las flechas listo, con esto y poco más podemos ir directísimo a la Ether creo que en la Ether no existe la noche ah, con la mano quieres que te lleve ahí está el paraíso aunque de hecho tengo un TP directo allá pero me gusta mucho más ir con el que acabo eso es creo que también puedo escanear a las criaturas no puedo me asusté me asusté mi Chocobito como está no perdi mucha vida esto creo que lo puedo escanear si, si lo podía escanear ¿Piachis te puedo escanear? no mal pollito creo que sí ah, puedo ver como ah, de lejos podía escanear estas cosas hay mi Chocobo ya se cansó mi Chocobo ay, mi Chocobo ¿qué hace mi Chocobo? ¿qué hace mi Chocobo, manos? ay, no ah, qué un poquito de comida ay, qué rápido ¿qué fue con mi Chocobo? ¿qué hace mi Chocobo? ¿qué hace mi Chocobo? ay, mi Chocobo pasaron cosas muy perturbadoras, manos creo que acabé de perder otro Chocobo de formas muy extrañas creo que acabé de perder otro Chocobo, manos ahí está ay, ay ese Chocobo está medio a su madre ese Chocobo ¿qué fue con mi Chocobo? vámonos, vámonos vámonos ¿viste zombie? es un alieno zombie déjame correr ok, no veo nada ok, creo que solamente tres de energía es necesario para llegar hasta allá arriba así que necesitamos más que suficientes oye, ¿listo? ya intentamos subir perfecto ¿qué es ese material? tronco no es tronco, obviamente y ya ok entonces venimos aquí tenemos un vistazo y vemos si podemos sacar un poco de tinta lo cual es raro porque déjeme reventar un ratito porque dejé mi cristal botellitas ahora sí podemos regresar hacia el azul celeste eso es y entramos un ratito a lo que es esto a mi casita porque me dejé el parachute ¿dónde está el parachute? y de hecho mi libro también tengo que buscarlo el parachute no debe ser tan difícil de encontrar es una bola de color amarillo esto y el libro sí es un poco difícil porque de hecho lo tenemos el libro del lore ahora regresamos al otro mundo ok, ya estamos aquí tenemos una varita así que si vienes a ballenas a matarnos podemos volarles la cabeza lo que me da miedo es que esta cosa tiene usos limitados sé que en una de estas voy a saltar y me voy a matar ¿dónde están esas ballenas? ahí está la ballena creo que no llega a mi daño no llega a mi varita ok el parachute si volamos se activa automáticamente ok, tenemos esto hoy se resbala solito no, me siguen atacando estas cosas voy a sacar esto no puedo inspeccionar nada de esto así que me voy a llevar todo como un ladrón y al lanzan aire me voy a sacar por lo maté y me dio me dan cosas pero se caen un slime acabo de suicidarse esto podría significar comida infinita voy a ver si la tierra es tierra o es algo especial bueno la tierra de la éter me la llevo porque quiero cultivar estas cosas es manzana mano y si me la como es una blueberry ok aquí hay un poco de cristal extraño quizás sean nubes ah, no traje mi hacha dios mío me olvido de todo esto hace chistoso que me acabo de lanzar un rayo voy a ver si esto también es un árbol normal o tiene algo de especial dice luz no sé cómo lo pero es una raíz del cielo y esto es cristal dice piedra de hielo esa cosa es una fuente de slime azul los slimes caen y tú te las puedes farmear presenta para hacer un poco de tinta pero quiero tinta negra no pinta rosada no pinta rosada esta puede tener algún crafteo por ejemplo arroba a e cer altar si hay un altar hay una invocación o distón con esta cosa no sé qué es quiero hacer un un hacha para poder darle esto más rápido no me lo creo hay mi madre me la dejé déjame quitar esto y ahora sí quitamos esto hermoso dios mío ahora sí subimos un poquito porque quiero ver más que solamente el comienzo quiero ver la cosa se está moviendo oh yes sangrado que me dio se me come una blueberry no cura mucha vida digo mucha hambre me estoy yendo para un lado me estoy resbalando que estoy observando me dieron esas cosas pero qué tal pétalo aéreo y tú eres como una vaca o pero es una simple vaca ok un regalo me ha abducido pero me encontré esta cosa bueno parece que es un árbol pero un árbol diferente no lo llevo porque es diferente quizás sea una especie diferente de árbol o algo así eso es perfecto y esto no primero quiero ver qué es el cofre hay cosas blancas quiero ver el cofre primero muy interesante ese cofre para mí porque estamos a la locura mucho pero es como infinita esas cosas me van a empujar siempre ¿no? dios mío ah dios mío muy rojo ah en el agua normal se deshidratan o se desaparecen porque porque estoy diéndome para atrás siempre a ver acá hay algo acá hay algo y aquí voy a dejar yo que sé una etiqueta llamada más morra uno de color rojo no un color más colorido o sea tacaño aunque el rojo me convence más ok ¿cuánto tiempo llevamos de directo? llevamos ya una hora de directo así que yo creo que le damos una vista súper súper rápida a esto y en el siguiente directo comenzamos a investigar a fondo lo que es este lugar un cofre sin más ok encanto tableta de hogar te permite teletransportarte a tu punto de generación mantén presionado el botón uh espérate un segundo necesito espacio eso es tendrá usos infinitos porque me puede salvar de muchas a ver a ver voy a usar solo tenía un uso señores solo tenía un simple uso pero al menos me dio un punto que lo quiero usar al máximo en esto oportunidad de muerte revive después de poder conseguir tus estructuras al perder tabletas o una llave encantada que no sé para qué sirva de hecho ya le puse todo creo no te da confirmación ni nada eso es raro exorcismo acá voy a vivir bien no puedo exorcizar puedes convertir un alieno zombie en un alieno por usando usando el ankh no sé qué es eso pero chicos y chicas hasta aquí va a llegar el directito de hoy espero que os haya gustado y si es así simplemente regalarme un bonito like que en el siguiente directo en el siguiente video episodio vamos a estar viendo esa mazmorra que si no me equivoco tiene un jefe y ese jefe se mata simplemente con picos no se puede matar con espadas ni hachas con picos nomás se puede matar así que me estaré crafteando un pico quizás dos o tres porque esa cosa es difícil de matar y y sin más chicos espero que les haya gustado el episodio del día y nos vemos en el siguiente videíto chau chau chau